¿Qué pasa con el transporte foráneo? ¿Qué pasa con el transporte foráneo? La mixta y que va a comunidades rurales, solamente una empresa ya subió el precio del transporte, que son cinco pesos, y es la empresa que lleva, en este caso, a las personas hacia el lado de Villa de Cos. Con imágenes de Luis de Santiago para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.